Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo episodio de Star Wars Republic of Man, y posiblemente... Si no es el último, es uno de los últimos, así que se espera... ¡Oh Dios! Un gran final y una gran encerrona. Arbiente. Vale, no me fío, no me fío. Ok. No hay problema, vale, bien. Con tranquilidad. ¡Hostia! No me esperaba un B2 para nada, eh. No me esperaba que el B2 para nada, no me esperaba que el B2 para nada, no me esperaba que el B2 para nada. Nuestro, se los van a comer con patatas. Vale. Bien, de arriba. Ok. Bien, más. ¡Dios! Uh, el Wookie. A ver, no creo que vaya a venir gente. Voy a dejar ese colocado ahí, por si acaso. Pero me extraña. Sí, sí, ven. Sí, ven, ven. No, por culo. Lo siento, B2. Te lo merecías. Hombre, Tarful. ¡Oh! ¿Qué tal el compañero? Así que eras tú el que estaba al principio del juego. Yo diciendo, vaya, estoy mamadísimo. Eras el jefe. Tú claro. Esco el de Tarful hasta el puente, hasta el final del puente. Vale. No, 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 cancela, cancela. Abrirlo a lo bestia, que hay gente detrás. ¿Qué tal Tarful? Compañero. Joder, vaya entrada, ¿no? Vale, ahorrando munición. Estamos aquí con el señor Tarful. Que sí, que sí, tranquilo, compañero. Tenemos que liberar esta munición para tener alguna oportunidad de acabar con los separatistas. ¡Oh, mierda! Otra cosa de esas, ¿no? ¡Otro! ¡Otro! Aguanta, venga. ¡Poco más! Joder, estoy dando. ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Buena! Ahora, necesito que destruyáis eso. Ah, pero ese es de los pequeños, ese es de los pequeños. Puedo ayudarle yo. Estos son los más tontos que nacieron para morir, los pobres. ¡Muy bien! ¡Fuera de aquí! ¡Perfecto! Muy bien, escuadrón. ¡Muy bien! Muy satisfecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Eso es. ¡Uff! ¡Tenemos el secure ahí! Y vamos a avanzar ya, mientras él se cura, ya nos cogerá. Vamos... ¿Qué había ahí al fondo? Esos son... ¡Oh, mierda! Bueno... Quería hacer una cosa, me he chocado con un compañero, salí todo al revés. Vale, me reviven, gracias. ¿Dónde están? ¡Ah, muy bien! Que llego y está todo hecho. Perfecto equipo. Muy eficiente. Era justo lo que buscaba. Eficiencia. Hostia... Jajaja... Hola, buenos días. Este movie de carga está junto delante. Es fundamental que se hagan con algo. Bien. ¿Alguien en la torreta, por favor? Bueno, aquí. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. Esto lo voy a desactivar yo. Para invertir consola. ¿Para qué será? ¿Para algún tipo de torreta o algo aliado? No sé, yo lo manipulo. Y ahora qué ocurre. Aquí hay otro. Para invertir consola, sí, pero qué hace. Ah, la munición que estábamos buscando. ¡Claro! Está aquí. Si. Si no, han sido desactivados. Ahora vayan al siguiente. Los dejan la munición. Vale. Oh, mierda. Delta. He enviado a mi compañero a la muerte. Aquí. O no. Estamos cubriendo bien, así que. Mierda. Vale, sí. Te está consiguiendo. Venga, venga, venga. Calín, coja esto. Que a mí se me va a matar. Joder. Buen trabajo. A ver, aquí va a curarse. Calín se cura. Y me cura de al lado suyo. ¿Por qué no? Cómo me han dejado el traje cierto. Bien. ¿Te curas? Sí. Oye. Al puente de carga B, ¿no? O sea, al muelle de carga, por favor. Qué eficiencia. Qué perfección. Tú, Tarful, no hagas nada. No voy a ser que te maten. Vamos. Digo yo que... Vale. No estoy protegiendo la espalda porque no creo que alguien entre por la espalda, pero... Creo que simplemente hay que avanzar por aquí. No. 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 Pues para adentro, armas pibas. Ese uno muelle de carga está justo delante. Vale, pues vamos. No, no me gusta. ¿Dónde está Tarful? Porque no puedo posicionar a nadie. Joder, había trampa, pero es que de lejos, eh. Muy bien, señor. Bien, ¿no? A gusto. ¿Sabéis qué da? Vamos a ir. Estoy con carreras activadas. Parece que los droides han preparado las cajas de morción para que exploten. Debe que hacerse con el control en la zona interno, ¿eh? Las cajas antes de que exploten. Eso suena muy mal, ¿eh? Bien. Ah, bien, bien. Son aliados, son aliados, son aliados. Madre mía, ¿qué has hecho, compañero? Vale. Eso no suena bien. Deberíamos salir de aquí. Echando hostias. Me gusta, me gusta, me gusta. Hay que desactivar eso, mierda. ¡Presistela! ¡Uuuu! ¡Has explotado! Tenemos que... ¡Madre mía! A ver cómo va esto. Necesitamos que alguien desactive... Eso. ¡No, no, no, no! Gracias ¡No, joder! ¡Geonossianos! ¡Sí, pues me acaban de joder vivo porque yo necesitaba desactivar esa puta mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Maldita sea! ¡Qué mal momento para aparecer, compañeritos, eh! O sea, el peor, el peor, el peor, el peor momento para aparecer geonossianos Vale, pues aquí estamos de nuevo, eh... Geonossianos Aquí, en Kashyyyk No tiene sentido Es como si hubiese humanos en Saturno No tiene sentido Pero bueno, que aquí estaban, oye Todo bien Todo bien A ver si esta vez podemos hacerlo bien Que lo destruyan este Listo Vale, ahora Hay que ponerlo aquí, ¿no? Otro aquí Y uno que vaya a pelear al fondo Lo siento mucho por él, pero me toca No, acá Ha caído, joder Es que encima vienen directos a por mí Los viejos de... No, 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 déjame en paz. ¿Dónde están? No, 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 no. No, 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 no. Ya voy, ya voy, ya voy. Voy a resucitar a este. Que se resucite a ese. Y yo tengo que ir a por el del fondo, pero no sé. No, 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 no. ¿Qué hay? ¿Otro? Maldito genosiano, joder. Vamos a morir. Es que ¿qué hacen genosianos aquí? Maldito genosianos. Creo que van a morir. Si mueren del todo, jodemos la partida. Aguanta, compañero. No importa hacer lo que hacías. Venga, corre, corre, corre. Yo me escondo aquí. Te ayudo, eh. Te ayudo. Me voy a volar en pedazos. Uy, me voy a volar en pedazos. Uy, me voy a volar en pedazos. Charger armado y listo. Vengan de vuelta, Dautas. Vamos. Tenemos un enemigo. Un enemigo que me ha matado. Ok. Vamos a volar. Continuamos. Nosotros para adelante. ¡Tatatatat! Les queda una resistencia. Nosotros indican que las tropas Tarful están en el muelle de Karak justo después de la estación de bombeo. Procedan con cautela. Por aquí, ¿no? Tarful, compañero, ¿qué tal estás? Perdón. Me ha entrado un hipo extraño. Bueno, ha muerto. Me resucite. Hay una zona para francotirador ahí arriba. Buenísimo. A ver, a ver, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. No sé por qué hay uno colocado ahí. Hostia, no me gusta. Oh, Dios mío. Vale, están cubriendo bien los compañeros. Vale, están cubriendo bien los compañeros. Estamos vida. No, 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 no. Estamos vida. No sé qué me ha matado. Ni idea. ¿Qué son esas ondas expansivas? No te mueras, por favor. Vemos un compañero herido, que es este de allí. Venga, arriba. Es que creo que hay que avanzar. Vale, vale, al tiro, al tiro, al tiro. No lo entiendo. Avanzo y avanzo y avanzo yo. Me va a curar. No, 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 si muero yo, estamos jodidos. Es que me dice que avancemos, pero... Ah, Dios mío, allá arriba. A buenas horas me lo dices. A buenas horas me entero. Estamos jodidos, estamos jodidos, estamos jodidos. Es pinche juego, debería ser más claro, en plan, una flecha, por favor, que indique, allí tienes el objetivo, no una cosa en que hay que intuirla. O sea, aclárate, aclárate con tus conceptos. Cabe una leche. Cabe una leche. Lo que no sé es como subir ahí arriba. Voy a curarme. y ahora mientras ellos me cubren ¿cómo pasó? te quedas toda la vuelta ¿cómo entendéis lo de cubrirme? joder cubrirme, ahora me tendréis que resucitar a toda leche, no sé cómo narices vais a llegar y encima luego hay que desactivar eso que lo va a hacer otro porque yo no pienso hacerlo, he hecho todo el camino para que me cubran y no me han cubierto ni una vez por nada socorro por favor gracias ahora tú vas a activar eso, yo voy a salvar al resto oh no, 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 tengo una idea mejor oh no, aquí no 20 segundos, venga vamos aguantad ya sé que estáis muertos pero tenéis que aguantar tenéis que aguantar que esto creo que cierra las ventanas venga, venga, venga espero que aguanten por favor aguantad voy por aquí menos mal bien, ahora dónde aquí abres tú la puerta, señor Tarful porque yo no puedo ah, gracias había que hacerlo había que hacerlo necesitábamos quitándonos a la gente de encima de granada mi vida va a darme igual ya me resucitarán había que hacerlo había que hacerlo había que hacerlo vamos estamos mal de vida los separatistas nos están invadiendo somos muchos menos que dale, gracias voy a atar eso es un magnaguardia ¿qué hace un magnaguardia ahí arriba? no, no, no no quiere bajar bueno, mejor que esté ahí arriba ha bajado oh, cabrón nada, compañeros curados está mal equipo, eh está mal el equipo hay que darles vida a ver, ¿por dónde? mierda tengo miedo realmente das muchas volteretas pero es un poco inútil ¿qué pasa si te meto un estos en la cara? mírame pum ¿y ahora qué? ¿eh? 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 no te gusta ¿eh? ¡Glankers! ha caído objetivo eliminado continuemos ¡uuh! ¡uuh! fiesta guardia personal bien pues venga vamos su objetivo es avanzarse hacia los niveles superiores de la ciudad elimine todos los enemigos y ahora no recupera este árbol podemos cortar sus lindas de suministro y pararlas en seco entendido bien bien busca destruir una confrontación seria con las fuerzas separatistas y es ya inevitable los dos bandos se aproximan preparados para una batalla campana vale un guía wookie hola guía wookie vaya por dios se acabó el guía adiós guía wookie hay un pedo sanfundo venga abriendo la puerta periós guía wookie la puerta no es que el equipo no pasa nada había que hacerlo gracias por su comprensión Madre mía Cuidado A ver que armamento pesado llevo Se lo llevo esto Oh, que poco armamento pesado llevo Dime que este es armamento pesado Menos mal Bueno, ahí equipo Muy bien Vaya, por Dios El Kuki se lo está pasando pipa Se está cargando a todos el solo Tranquilamente Muy bien Queremos un Kuki en nuestro escuadrón Podemos ir a un escuadrón de 5 Y ponerle un traje de comando A un Kuki Se lo voy a proponer a la república ¿No hay un refuercito? ¿Uno más en el equipo? Muy bien Muy bien hecho Roy Decas ¿Un Aloysio? ¡Trancilla! ¡Fuera! 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 Vamos a ir de aquí, Donta. Sí, señor. En el camino. Obtetado. Ya, locos. There you go, señor. En posición. En posición. Fire in the hole! Fire in the hole! Madre mía, que duro estás, compañero. Muerto. Mierda. Tenía que haber esperado un minuto, dije. Igual hay alguien detrás de la puerta. Evidentemente. Tiene que haber alguien detrás de la puerta. No podía faltar el típico Troy de pesado detrás de una puerta. que hay otro? Creo que hay otro detrás de la puerta. Que hay otro? Creo que hay otro detrás de la puerta. Afirmativo. Afirmativo. Venga, pelea. Pelea, pelea, pelea. Venga, venga, venga. El marido es capítulo. Fue el marido. No. 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 No, no hay lixo. Sí. No. 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 No, no. No hay ni siquiera. Ur統ido. Buen trabajo Buenas a todo el mundo Yo incluidito Continuamos la batalla En Koshik Bueno, la cosa va bien Yo creo que los separatistas están jodidos Buenas noches Aguantan, madre mía Tú, tú, déjala en paz Dame caso a mí Dame caso a mí Eso es Mierda, ¿hay otro detrás? No, no, no Estoy cabreado ya con todo droidecito Otro por aquí dando vueltas Bueno, parece un poco carachas No, 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 no Ven a ayudar, imbécil Cuando vaya a fuego cruzado, ¿no? Gracias No, no, no Gracias Vale, tira los pies Gracias Dicho, es otro Y de que si no tienes electricidad Son una pesadilla Cabrón ¿Qué es esto? Un Guki, vale 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 Derecha Esto es su mejor opción Cambio corto, vale Algo de la derecha Es la mejor opción Bien, me quedo con eso Derecha, mejor opción Derecha, mejor opción Meditos aquí Eso es munición Voy a ir a cogerla Porque estoy bastante escasito Y me viene bien Maravilloso Encima de francotirador Perfecto Vamos, ya queda poco Ya queda poco Aguantad un poco A curarse todos Mientras yo cojo cositas Venga, venga Curaos todos Todos a curarse Que estéis cojos Hechos un cristo horrible Yo me curo el último Venga Como nuevos Que bien Localiza el crucero Separatista Maravilloso Los bebés de los árboles Esto es el jardín de los Wookie ¿Cómo? Pensaba que había bebés Wookie Vale Pues aquí estamos A asegurar el jardín de Worshear Alguien pensó que eran bebés Wookie Pero no son bebés Wookie Vamos a poner un tío ahí Venga Iba avanzando Vamos Venga 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 Madre Eso Eso no suena bien Es una carga Como si nada No son demasiado monos De ahí No son demasiado monos De ahí No tienen una oportunidad contra mí Gracias 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 Lo tienes Va bien la cosa Va bien la cosa Hostia Como odio ese tipo Pero con un francotirador Ha caído Me ¿estas son granadas? Me están dando de espaldas, compañero, ¿qué te esperabas, tío? Que no te matara Uy, abrí la puerta, que tengo un arma poderosa esperando al enemigo Buenas tardes, la república, un placer Este arma así que está derrota, vaya bicho Muchos líderes, señor, deben estar esperando No se termina de recargar, recárgate, recárgate, recárgate ¿Tienes aún a tu espalda, hombre? Esto para mí Que hay ahí al otro lado ¿Qué ha sido eso? Bien, me gusta ¿Qué ha sido eso? Mierda Es que está muy roto, como revienta Hombre, yo he usado su arma y entiendo por qué Por qué hace tanto daño Fuera No, me quedo sin munición de la grande Sí, sí, este tiene, este tiene, gracias ¿Será por aquí? Encontrar con show preparado para ser... Uy, vino, 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 vino Bien, pues ya que estáis curaditos, abrí la puerta Este no seca hasta aquí Vaya por Dios No he liado Eliminate el tiempo Si me cubrís yo mismo activo esta cosa Venga, venga, venga Un minuto Por favor, que me cubra No, mejor que lo haga otro Tengo mejor cadencia de fuego, mejor daño Ya puedo cubrir mejor Mierda Mierda Maldito estrando Malditos que ancianos No lo han hecho Nos la han liado Nos la han liado ¿Dónde están? Joder Siempre que aparecen La lian Nos joden todo Uno aquí Y otro aquí Y después Siete va a ir a curar Va a ir a hacer eso Sí, sí, lo va a ir a hacer Venga, compañero Confío en ti Porque a mí me ha ido fatal Te cubrimos Y sin miedo Siete va a ir a hacer Siete va a ir a un Yerda No 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 pero que aguante, dale 17 segundos, vas bien compañero vas muy bien maravilloso, maravilloso, gran trabajo, me llevo tu arma, gracias no os esperabais esto, me ha dado un bicharraco ahora que me encuentro aquí, hola, nada solo hay una cobertura, solo hay dos no, 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 por favor él le puede cubrir muy, 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 muy acabaron tú, corre 7 segundos, venga eso, eso, sálvalo, bien, bien, bien esto no ha acabado esto no ha acabado joder eh, pasó la granada, ahí está la puerta no, no, que vaya otro mi granada dando vueltas en el aire nos curamos y avanzamos esto está, esto está, esto está, esto está de caramelo avanzando contra corriente hay un droideca aquí ahí Vale, ya entiendo por qué. A ver si podemos posicionar al equipo un poco más cerca. ¿Ese francazo me lo ha dado el de mi equipo? Compañero, que soy de tu equipo. Me acabas de reventar la nuca, amigo. Me ha reventado la nuca. Me ha reventado la nuca. Me ha reventado la nuca. Otra vez. Bien, el objetivo está cumplido. Hay que activarlo. Ya voy a dar la orden. Perdí la cuenta de mis muertes. ¿Dónde estáis? ¿Equipo? Me han abandonado mi suerte. Ya se han aburrido. Maravilloso. Ahora curas a todo el mundo. Aquí hay un wookie. Pero quiero ver qué hay aquí. Voy a abrir yo mismo la puerta. Es raro, ¿no? Si hay una puerta y hay otra aquí. Igual hay munición. Vamos a ver qué hay detrás de esta puerta. ¿Por qué hay un wookie aquí y a los droidekas a otro lado? Yo no entiendo nada. ¿Qué pasa, compañero? Ah, es la misma zona. Qué curioso. Hay dos puertas que conectan con la misma zona. Podríamos hacer una emboscada, pero tampoco la he planeado. Entramos, tiramos granada. Ahora entiendo por qué había una puerta ahí. Ups. Pobre droidea muerta, aplastado. Por un wookie. Bien, por donde se va, por aquí. Eso, cura, te ganas muy mal de ayuda. ¿Esto es un hangar, wookie? Eh, Gribus, que se escapa. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Delicioso. Oh, el wookie ha muerto. No, 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 no sé quién me ha dado, sinceramente. Qué bugueada. Arriba. Arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontré el seguro del ascensor, ¿vale? Bien, ok, me parece correcto ¡Oh no! ¡Guaya! No creo que le quede mucho el juego, sinceramente O sea, estoy siguiendo Sé que los capítulos suelen ser de 40 minutos Ya sé que este va a ser más largo Pero es que estoy seguro de que esto es el final Y como mi equipo no viene, pues yo mismo abriré la puerta Ah, que no puedo Equipo Equipo Venga Vamos Venga Es que acabamos y nos vamos a casa Venga, venga, venga Abriendo puerta Gracias Voy a probar una granadita De estas eléctricas ¡Claro! ¡Fuera en la caja! ¡Oh, madre de su! ¡Norraje, vamos a mover! ¡Boltpacks adelante! Bueno, tenemos buenos tas de refuerzos Así que vamos bien Esto ya es una guerra Sí, sí, sí Me da a mi que la guerra es clon La guerra clon Comenzaba ¡Oh, es de los tuchos! ¡Fuego! ¡Y que sigue vivo el cabrón! ¿Dónde está mi pelotón? ¿Mi pelotón? ¿Dónde están? ¿Qué hacéis ahí? Cuidado con eso, ¿eh? Es que sin poderes activar sus escudos es súper difícil Y no sé qué estabais haciendo, joder A buenas horas, ¿eh? ¿Cuántos quedan? Madre mía Son tres droidecas, o sea, súper droides Da igual, da igual Eso para ti Para que te acuerdes de mí un tiempo Atacad, por favor, atacad Protocol requires eliminating hostile before I can help you, sir No Initiate vector procedures, Delta Vale, que se cure el que tenga que curarse y los demás para adelante ¿Qué dices? Vale, el ataque final Delta es bien hecho El sistema Wookie Defensa está activado Y poder destruir el crucero separatista Bien En el nivel superior de cada una de las zonas Encontrará una torreta de misiles de Warwookie Ojo Solo con la potencia de fuego combinadas cuatro torretas Tenemos una pequeña explosión y derribar a ese coloso Nuestro objetivo es derribar el... La nave capital Bien El ataque final Una nave de descenso separatista pone en peligro todo lo conseguido por los Delta En vio oleadas de tropas de la ciudad Wookie La misión de cuatro comandos es llegar a la nave y expulsarla del cielo Yo creo que es la última misión ya del juego Vamos a darle Bien Si, si, si Gracias, gracias Muchas gracias Buenos días Vamos con tranquilidad Joder lo que hay ahí con deras Dejame No Es imbecible No Es imbecible No No Es imbecible No Eso le he olvidado a mi compañero Eso le he olvidado a mi compañero Que es peor Es peor Es peor No se que me ha dado También hay droid decas Que le estas contando No Estamos jodidos Estamos jodidos Estamos jodidos Estamos jodidos Oh Got some mechanicals ahead Estamos jodidos Estamos jodidos Estamos jodidos Vale Estamos aquí de nuevo No me esperaba Ese pedazo En fin Que vamos Coge esto gracias Ya lo tenemos Cógelo Cógelo Que no quiero lanzar la granada Como hago siempre Tranquilitos eh Muy despacio Sí Necesito uno ahí Necesito uno ahí Y necesito uno ahí Ahí Puto magna guardia Que asco No te protege a Gribus Cabrón Madre mía Vale Vamos a retroceder No vamos a luchar ahí Vamos a retroceder Cargarnos el magna guardia Y después ir a por los droidecas Pero primero Vamos a retroceder aquí Bien Una vez aquí Nos cargamos a este Bien Ahora Una aquí Estás en la zona Joder No me agasta la granada Pero bueno Estamos vivos Y coleo Bueno, no íbamos a entrar a destruir su nave y nos iban a dejar, sí, sí, pasad, destruir la nave, claro, ningún problema, ¿no? Obviamente, ¿no? ¡Eliminación! ¡Eliminación! ¡Succesible hit! ¡Brech esa puerta, Delta! ¡Absolutamente, señor! ¡Joder, colega! ¡Nombre los waiting orders! ¡Gateria, reload, here! ¿Can we fall back, sir? ¡I got the fixer you beat! ¡Monstas! ¡Pixer's in the jam! ¡I'm moving in! ¡I'll be right back, don't worry! ¡Moviendo helen 40! ¡Hang on, Fixer! ¡Moving to Help 40! ¡Stop looping around and get some Becta, soldier! ¡Retrieving Becta, sir! ¡Good to go! ¡Vale, pues aquí estamos de nuevo! ¡Nuestro compañero está ahí con el cañón, el mití aéreo! ¡Y vamos a volver a entrar! ¡Nos han hecho la jugada, eh! ¡Lo hemos hecho súper bien! ¡Y nos han hecho la jugarrita! ¡Bien! ¡Vamos a hacerlo como antes! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Esto lo voy a activar! ¡Eso! ¡Lo voy a dejar encendido! ¡Eso es! ¡Lo activo, vamos! ¡Me da igual! ¡A ver si alguien se la come! ¡Me voy a ir, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Cuidado mi blast, squad! ¡Helting! ¡El otro! ¡El otro! ¡Hostia, el Magna Guardia se ha quedado pilladísimo! ¡Eh! 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 ¡Que explota! ¡Eh! ¡Que explota! ¡Uh! ¡Que he matado! ¡Que ratoncito, eh! ¡Por la espalda ahí! ¡Qué feo eso! Vale, por despejado. Ahora, aquí hay unos super droides, así que... ...yo no voy a entrar. ¡Que lo active alguien! ¡Que lo active alguien! ¡Escurrí eso! ¡Tú! ¡La puerta no se abre! ¡Uh! ¡Casi me da! ¡Bien! 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 ¡Buenísima! ¡Bien! ¡Venga, curarse! ¡Aquí hay otro cañón! ¡Aquí hay otro cañón! ¡Vale, pues venga! ¡Siguiente! ¡Para adelante, compañero! ¡Solo quedamos tú y yo, Scorch! ¡Scorch! ¡Abre la puerta! ¡Ya la abrollo! ¡Ya que él no quiere abrirla, pues la abrollo! ¡Venga, que no queda nada! ¡No queda nada! ¡Solo hay que derribar ese maldito! ¡Esa maldita nave capital! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Uy, qué tranquilidad! ¡No me gusta! ¡Madre mía lo que hay ahí! ¡Uy, no! ¡Cuántas minas! ¡Me están reventando las minas! ¡Venme aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Perfecto! ¡Me ha curado! Mi compañero debería hacer lo mismo ¡Cuírate, amigo! ¡Si vienen yo les reviento! ¡No te preocupes! ¿Ha caído? ¡Bien! Buenísima Información Dejamos mi arma estándar Y al ataque Vamos despacito, ¿eh? Porque solo somos dos Y no quiero liarla Pero iré caso Bueno, ahí ¿No tengo el francotirador? No tengo el francotirador No tengo el francotirador No tengo el francotirador ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Ahora! ¡Relote! ¿Qué cosa más rara? Juraría que había un montón Bueno, jurémonos Más bien ¡Cúrate, Johannes! ¡Uf! Compañero a la puerta Compañero a la puerta Vamos, corre Venga Yo te cubro Yo tiro la granada ¿Qué dices? Venga, venga Que se puede Se puede, se puede Menos mal que está la puerta Aquí Es que sin la puerta Sería imposible O sea, como Me está mirando Me está mirando Con muy mala cara Compañero Compañero, ¿vas a disparar O te vas a quedar mirando? ¡Socorro! Ahora sí Me tienes que salvar Como sea Bien, 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 bien Ya que no ha hecho nada Al menos me ha salvado Oye Pues quédate aquí Quédate aquí No te muevas Quédate ahí Quédate loco Se va a terminar muriendo Voy a tener que salvarlo Me curo Me curo Me curo Me curo Compañero, ayúdame ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí? Va, no creo que a esa nave Le quede mucho La verdad A ver ¡No! ¡La granada en la pared! Se me cerró la puerta Cuando tiré la granada Muy bien Compañero, ayúdame Compañero 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 Ay, no te creo No me va a salvar No me va a salvar Está aquí al lado mío Pero creo que se ha quedado Atascado con la pared Vale, pues aquí estamos de nuevo Voy a abrir yo la puerta A ver si esta vez Mi compañero no se vuelve loco Y empieza a hacer lo que tiene que hacer Porque se queda atascado con las puertas Y el tío quiere venir a resucitarme Pero no puede avanzar Porque la puerta no se le abre Así que bueno Intentaremos no palmarla Bien, compañero Ponte Ahí Y yo lo que voy a hacer Es posicionarme alrededor Para que no se atasque Así al menos Si yo caigo o algo Me puede venir a resucitar Oh, qué bonito Fuega el objetivo Se ha que ha reventado Bien, hay más granadas por aquí Creo que las he cogido Todo, todo Le voy a lanzar Todo lo que tengo Ah, que mi compañero ha caído Buena, Reven Mira que fácil ha sido Tiene que haber entrado antes ¿Qué pasa, compañero? ¿Tienes problemas? Antes no me ha resucitado, eh Pero bueno Te lo perdono Te lo perdono No te acuerdas No me había quedado nada O sea, esto está hecho Necesitamos simplemente Uno más Que es tener un cañón Y ya derribar la nado O sea, ya está hecho Ahora la puerta anda Voy a andar con cuidado Porque siempre Detrás de esas puertas Hay de todo No me gusta ¿Cómo se activaba la luz? No me acuerdo No me acuerdo ¿Cómo se activaba la luz? No puede No, granada No Qué manía Con tirar granadas No veo O sea, es increíble Que no me acuerdo Cómo se encendía la luz Aquí Madre mía Este comando Está agotado Necesitáis a su casa Bien Bien Hostia Otra puerta de esas Uy Sí, sí, sí Me la voy a poner Porque si me aparece algo muy tocho La reviento Bueno, no me gusta nada Vale, quitecito aquí Y buscar una cobertura Improvisada Oh, no Mira la puerta Porque no se abre Si está detrás mío Aguanta, aguanta Por favor Aguanta, aguanta Bien, compañero Bien, compañero Más devuelto Mata a este Mira, yo estoy resucitando Corre, tú puedes Pues, mira ¿Dónde está la puta puerta? Ha caído Uff ¿Quieres caer ya, joder? Bien Venga, compañero Tú puedes Esto está hecho Esto está hecho Acúrate Voy a coger Todo lo que hay por aquí Recargo He dicho recargo Gracias Está siendo dura Esta última parte Venga, que abrir esa puerta Vamos Y sigo sin el francotirador Una lástima Porque me viene muy útil Contra los B2 Despejado Cuidado Cuidado la granada Cuidado la granada Oh, qué mala pinta Tiene esto Qué tranquilo está No me gusta No me gusta Vale, creo que me voy a quedar solo Venga Compañero Avanza Un placer, equipo Me voy solo Me voy solo Tengo miedo Hostia, hostia ¿Cómo no? Me quito yo solo Contra todo el ejército separatista Ya pueden hacer bien su trabajo Vamos Mierda Mierda Yo la nave De sus huevos O sea Va a ser un poco mal Eso Vale Venga Venga Avanza 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 Hostia No, no, no Los enanos Son asquerosos Y la granada Qué Bien Reventó Tardísimo Pero reventó Me estoy quedando sin munición Adiós munición ¿En qué momento me quedo sin munición? Madre mía No hay una triste bala No, no, no No Ay no El último Este es el mío Este es el mío Fuego Ha caído Está cayendo Está cayendo Está cayendo Bueno equipo Gran trabajo Listo, ha caído Misiles lanzados Hasta luego Amiga ¿Ahora qué señor? Pues vámonos A casa Escuadrón Delta Relúpes en la posición De 3-8 Para abstracción Múltiples enemigos Oh oh Mira Está llegado Ya Digan nada más órdenes De los generales Que da ya Cuando llegan a la zona Deben evacuar No, no podemos dejar A nuestro compañero No importa si la zona El mismo Mismísimo Yoda Le da igual Tienes razón jefe Deben evacuar No Tío que nos falta No Hemos dejado A nuestro compañero Atormentado Por la culpa Al haber dejado Atrás a su camarada No tío Eso no se hace El escuadrón Delta Obedece a órdenes Y sube a la cañera De la república La dolorosa realidad Del comando De la república Es que el deber Está por encima No, no, no ¿Quién ha dado esa orden? ¿Quién ha dado esa orden? Delta Mantenga sus órdenes Hombres bajo control No vale la pena Resagar toda esta operación Por un comando Está hablando de ¡Claro! Estamos tontos Tío Se equipa la fuerza de avanzada Por una invasión A gran escala Por parte de la república Tenían órdenes estrictas Han sido sus reconocimientos Y su información Los que han hecho posible La operación Y hoy la invasión Está comenzada No hay asalto En la república En Vector 6 El enemigo estricto Me paran en sus cañones Y disparan dos segundos ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Trancí, Starfighters! ¡Incoming! ¡Zero Marcos 2-7! ¡Se acercan! ¡Boss! ¡Se acercan! ¡Es una invasión! Sí Ha empezado la guerra Toma la ciudad Era el comienzo Nunca había visto Tantas naves antes ¿No? Me conecté de inmediato En tensión Deltas ¡Hostia! Establezca Mando avanzado De Kachira ¿Es que es realmente quien creo que es? ¡Rájate! ¡No tenemos que ver con ellos Mucha esperanza de posibles Encima el tío habla al revés Y yo tengo que leer esos subtítulos tan raros De verdad Wookie no debe ser sacrificado Perdón, Delta Parece que se vuelve a la acción Tienes tus órdenes Delta Squad Lock and Load Hemos perdido A uno de nuestros compañeros Ya es cuando las guerras clon comienzan y el juego se acaba Esto hace como de enlace con el episodio 2 O nada Era musicón ¿No? Pues este ha sido Star Wars Republic Comando Si tiene un final No me recordaba No recordaba yo este final tan tan apático tan triste Perdemos un compañero Yoda nos manda otra vez a pelear Qué cruel O sea Solo somos números Somos los soldados Aunque seamos de élite Somos los mejores Y aún así Somos parte de algo mucho mayor Somos una hormiga en medio de una batalla enorme En fin Espero que os haya gustado este pedazo de juego Es un juegazo Y siempre le faltó una segunda parte O sea hace una segunda parte justo después de este con estos gráficos nuevos Electronic Arts Joder Deja de hacer juegos como Squadrons Perdón Para quien le gusta Squadrons A mí no me está gustando mucho Lo admito Lo admito He jugado online en Twitch y Bueno Tiene sus cosillas pero no es un juego que le digas ahí Oh Quiero ganas de jugar En fin Si os ha gustado darle un buen like Recordar Os suscribiros Os dejo ahí el botoncito Os voy a dejar por aquí o por allá Por donde sea La lista de reproducción de todo el juego Por si os habéis perdido algún capítulo Nos vemos en el próximo vídeo seguramente de Squadrons que seguiré con la campaña Chao